Han pasado ya un par de meses desde que ocurrió la tragedia en la playa de los Guijos, donde fallecieron dos personas, una de ellas Vanessa, una chica aronera, donde hoy 21 de enero se hacen las primeras declaraciones respecto a este caso. Uno de los imputados, el alcalde Juan Damián Gorrí, tenía que venir a declarar hoy y precisamente por eso la familia de Vanessa quiso estar aquí en la puerta del juzgado para pedir una sola cosa, justicia. Nos encontramos con Domingo Hernández, es el padre de Vanessa. Don Domingo, ¿cómo ha visto usted este día de hoy? Me imagino que estarían aquí protestando y pidiendo lo que realmente quieren ustedes. Bueno, estamos desde aquí, desde las nueve y cuarto de la mañana. El alcalde apareció a las nueve, escondido, para no verlo. No lo vimos, lo han entrado. Un compañero de ustedes, periodista, nos dijo que ya había entrado y se había escondido dentro del edificio. Bueno, hemos estado aquí hasta hace unos momentos, a la una más o menos, que ha terminado su comparecencia y lo hemos increpado un poco pidiendo justicia. No pretendemos ni mucho menos hacer daño a nadie porque no somos quien, pero sí queremos justicia. ¿Usted está convencido de que el alcalde Juan Damián Gorrí es culpable de lo que ha pasado y definitivamente quiere que vaya a la cárcel? Sí, 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 estoy convencido totalmente. Una cosa es provocar como él la provoca a nosotros, nos llama mentirosos, en vez de apoyarnos, porque debería de hacer lo contrario, de apoyarnos. Pero yo no quiero su apoyo, yo lo que quiero es que se pudra en la cárcel. Ya, lamentablemente, lo hecho está, pero según su posición, ¿cuál debería haber sido el comportamiento del ayuntamiento antes de que ocurriera esta desgracia? Bueno, lo que tengo entendido, y lo tengo por escrito, desde el año 2005, un concejal del Partido Socialista hizo un informe a la alcaldía, o al alcalde, donde le costaba diciendo que esa montaña tenía unas grietas, tenía unos salideros, había caídas de piedra constantemente. Y de ahí no hizo nada. Entonces, desde el 2005 hasta octubre del 2009, según también me han dicho mucha gente, caen piedras. Lo que hacían era limpiar la playa por la mañana, para cuando los bañistas entraran no hubiera nada. Pero el 2 de octubre, el 2 de octubre, a la 1 hubo un derrumbe. Un derrumbe muy grande. Unos 60 metros cúbicos de escombro. No pasó nada, no había nadie en persona, no atrapó a nadie. Y bueno, volvieron a limpiarla, volvieron a limpiarla, y ahí no pasó nada. Porque nadie, yo por lo menos, no tenía noticias de respecto. Y el 1 de noviembre, factiblemente, mi hija se estaba bañando, era un domingo, se estaba tomando sol, y le cayeron arriba un montón de toneladas de escombros y de piedras. Yo me imagino que después de que comiencen todas estas declaraciones, lo que más quiere usted y su familia es que todo esto acabe rápido. Y aparte de justicia, me imagino que también espera que se les pida disculpas de alguna forma. Bueno, no solo el alcalde, porque a nosotros el único alcalde que ha venido a darnos el peso ha sido el alcalde de Arona. Pertenecemos al municipio de Arona. Llevamos 19 años viviendo aquí en Arona. Pero no solo el alcalde quiso un mes después hablar conmigo. Yo no quiero hablar con él, porque ya lo que pasó, ya no, ya los abogados son los que... Pero también esto es muy molesto, porque el gobierno de Canarias tampoco han venido, el Cabildo tampoco. Sin embargo, pues ha pasado un chorro de agua por los barrancos, como normalmente suele pasar cuando hay unas trombas de agua. Si han acudido a todos esos sitios, ¿no? A mirar, a ver qué ha pasado, si ha habido daños y tal. Pero el daño que nos han hecho a nosotros, no ha venido a nadie, eso no sé. Es que ni siquiera se menciona. Son unos cobardes, para mí son unos cobardes. Todos son unos cobardes, no dan la cara. No tienen cojones para venir, y que esa palabra lo siento, pero no tienen cojones para venir a ver conmigo. ¿A usted y su familia les toca venir a declarar también próximamente, no? Sí, sí. Sí, ya le tocaría a mi mujer, pero le hemos limitado un poco porque no se encuentra bien en condiciones. Y la jueza ha dicho que lo dejemos pendiente para que pase un tiempo más. Juan Domingo, muchísimas gracias por habernos atendido. Vale, muchas gracias a ustedes. El digitalsur.com, la mejor opción en información.